I already know what my sense is Buica Foto, cortesía Sábado 16 de febrero Buica Concha Buica, la poeta, compositora, productora de música española, llega a San Francisco con su combinación de letras emocionales, jazz, flamenco, blues y soul en su gira mundial 2019. Se presentará del 16 al 17 de febrero en el SF Jazz de San Francisco, en 201 Franklin. www.concha buica music.com Álvaro Torres Perfecto para San Valentín El cantautor salvadoreño Álvaro Torres presentará una noche mágica para la celebración del amor en San Francisco. Torre se presentará el sábado 16 de febrero, 8 de la tarde, en el GER BST Theater, 401 Van Nesa B. www. www.cityboxoffice.com Concierto de bandas a la ciudad de Oakland Llegan tres grandes bandas en concierto para el Día de los Enamorados. Se presentarán la arrolladora banda El Limón, Los Inquietos del Norte y Chalizarraga. El gran evento será a las 6 de la tarde en el Oraquel Arena, 7000 Coliseum Way. www.laarrolladora.com.mx Los pasteles verdes a la ciudad de San José Llega una noche del recuerdo con los pasteles verdes y grupo Hola Migra Sonido Original, en festejo del Día del Amor y la Amistad. 9 de la noche en el Taurino VIP, 95 S. Market Street. Suite 170 www.eltaurinos.com El baile del recuerdo para el Día de San Valentín llega a la ciudad de San José Una noche de música del recuerdo. Se presentarán Los Freddys, Los Terrícolas de Nestor Daniel, Indio, Banda Z, Banda Móvil y Los Moonlights. 7 de la tarde en el Holiday Inn en San José, 1350 North Una Piedra Street. Más info 408-4834134 Omar Chaparro llega a San José El comediante mexicano Omar Chaparro con la conferencia Retomar, te reto a ser feliz, llena de motivación y risas. De 8 de la tarde a 9 y 30 de la noche en el San José Center for the Performing Arts, 255 Almaden Boulevard. www.sanjosetheaters.org Jueves 21 de febrero Susana Vaca la dos veces ganadora del premio Latin Grammy por el Mejor Álbum Folclórico. Susana Vaca llega a la ciudad de Berkeley para tomar parte de la serie de música latina Raíces compuesta por John Santos. A las 8 de la tarde en Freight. www.tefreight.org Viernes 22 de febrero Roberto Tapia El popular cantante de música regional mexicana Roberto Tapia se presentará en la ciudad de San José con canciones de su nuevo álbum Esto es solo el comienzo. A las 8 de la tarde en el City National Civic, 135 W San Carlos. www.sanjosetheaters.org Sábado 23 de febrero Tributo a héroes Disfruta del tributo oficial a héroes del silencio por la banda CINORBITA, junto con la presentación especial de Pedro Andreu y Gox Valdivia, en la ciudad de San Ibeil. El tributo será a las 9 de la noche en Evolution Night Club 1131 en E. Laurence Xp. www.tiqueton.com Perreo Los Reyes del Perreo, Alexis Las puertas se abren a las 8 de la tarde en Rocapulco, 3140 Mission Street. www.facebook.com Barra Alexis y Fido Año Lunar en San José El Centro Santana Rau en la ciudad de San José invita a la celebración del Año Nuevo Lunar Chino. En 2019 se celebra el Año del Cerdo y las festividades incluyen bailes de dragones y leones con tambores y címbalos chinos. También habrá otras presentaciones culturales. Gratis para toda la familia. De 1 de la tarde a 3 de la tarde, en 377 Santana Rau. www.santanarau.com www.santanarau.com